... Simeone, bueno, pero Simeone le decía que se quede atrás, porque no, me pasaba a mí, le digo, vos no podés jugar adelante mío, vos tenés que jugar atrás, por si yo la pierdo. No, 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 yo agarraba la pelota y él me picaba. Digo, Cholo, ¿cuál es la letra que no entendés o la palabra que nunca te escuchaste? No vayas, hermano, no vayas. ¡Aplausos! ¡Gracias, amigo! Es una locura, la verdad es que es algo que no lo podemos creer. Un sueño, un sueño. Un sueño de realidad. Estuvimos hablando, sí, sí, le estamos contando que es el jugador más grande que vio el fútbol, es mejor que Messi. Esto nos genera el Lobo y Maradona, nada más. ¡Feliz cumpleaños, hija, te amo! ¡Grande, Maradona! ¡Gracias por todo, Dios! Es bastante especial, en realidad, ¿no? Porque cuando estábamos en lo más profundo del pozo, apareció Maradona. Es así. Con los ruidos contra, lo bancamos a muerte.